Bien, estamos con Hernán Lamberti, que ha quedado en el corazón de varios clubes. ¿Cómo estás? ¿Cómo vivís este presente? Nada, contento, tranquilo, disfrutando, intentando por ahí. En esta profesión que no se disfruta mucho, intentando disfrutar un poquito. Quería empezar hablando de tus inicios. Vos arrancás en Almagro. ¿A qué edad debutaste más o menos? ¿A los 18? A los 19. ¿Qué sentís que cambió de ese Lamberti que estaba haciendo sus primeros pasos al Lamberti que conocemos hoy, que está en colegiales ya consolidado como un jugador profesional? Ya pasaron 20 años, ¿no? Cambió mi posición también, ahora juego de volante central los últimos 10, 12 años. A ver, cuando yo subí a primera jugaba de enganche, en ese momento se jugaba mucho con enganche. Igual me usaba más de carrilero, volante por afuera. ¿Qué consejo le darías a ese pibe que estaba arrancando? ¿Tenés algún consejo para darle o sentís que hiciste las cosas bien, digamos? No, a ver, sí, que escuche, que escuche más. Por ahí uno cuando es chico se cree que se lleva el mundo por delante, que se la sabe toda y bueno, siempre escuchando se aprende más rápido, ¿no? Mirando para atrás, hoy ya en otro momento de tu vida, ¿sentís que te quedó algo por hacer? Por ahí el sabor amargo de haber podido jugar un poquito más en primera, algunos que trañe más, siempre, todas las veces que jugué en primera fue porque habíamos conseguido el ascenso y no se me había dado, no se me dio la posibilidad de que me contrate nunca a un club de primera, pero bueno, se dio así. ¿La mejor puteada que te han dicho, te pasó o...? Oh, me han dicho de todo. En un momento sí tenía el pelo largo cuando estaban desamparados y bueno, tengo algunas entradas, ¿viste? Y me puse una vincha y uno me gritó, ponete pelo en vez de ponerte una vincha. Me hizo reír. Son crueles algunos. Son crueles, sí, sí, sí. Un jugador que te haya sorprendido en una cancha. Para nombrarte, a ver, tuve la posibilidad de jugar hace poquito con los muchachos de River, el River de Gallardo, con Julián Álvarez, Menzo Fernández, el de Natruz, Carrascal, el que más me sorprendió fue Carrascal, ¿no? Que le enfrentamos el primer partido que jugamos contra River, que nada, la verdad que es un chico que es increíble la habilidad y la velocidad que tiene. ¿Un compañero con el que hayas disfrutado jugar? Creo que con el que más conexión tuve fue con Curuchet, en Platense, la verdad que teníamos una conexión terrible y nada, era levantar la cabeza y saber dónde estaba o de memoria, encontrarlo a él y creo que esa fue la mejor conexión que tuve, ¿no? A ver, cuando, siempre cuento lo mismo, cuando me llamaron para ir a Platense, el objetivo era llegar a primera, estando en la de Metro, era un proyecto y bueno, nada, muy poquito tiempo lo pudimos lograr, ¿no? ¿Un árbitro que siempre te tuvo alquilado, que por ahí te sacaba la primera patada que pegabas, ya te sacaba amarilla o tenés alguna? No, sabés que, bueno, no tuve inconvenientes con los árbitros, no tuve muchas expulsiones de carrera, sí, sí, en ese sentido, obviamente que discutí muchísimo con el que más discutí fue con Falcón Pérez, pero no, como no soy un jugador de pegar mucho, mirá, si me habrán echado cuatro o cinco veces a lo largo de toda mi carrera, soy un jugador bastante limpio en ese sentido. Sos más de juego, me parece, ¿no? Y, no, inteligente, inteligente para pegar. Claro, hay que saber pegar, esa es la diferencia. Eso se va aprendiendo también con el paso del tiempo, ¿viste? Que no te vean. Hace unos meses decías en una nota con Ascenso Directo que a los 39 años seguís con ganas de ir a entrenar, de jugar, ¿cómo encarás este 2024? ¿De la misma manera? Sí, sí, de la misma manera. Este año cumplo 40 años y, bueno, obviamente que más allá de que uno se siente bien físicamente, se te van cruzando un montón de cosas por la cabeza, ideas de pensar en el futuro y, bueno, nada, como te digo, es día a día. ¿Un hobby que tengas afuera del fútbol que por ahí no se sepa tanto? No, a ver, juego al pádel, algo que está muy de moda ahora. Juego desde chico. ¿Se puede decir que no te sumaste a la moda, digamos, que ya venía de antes? No, 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 ya venía de antes. Veo que tenés camisetas ahí atrás. ¿Alguna que te haya gustado cambiar? ¿Alguna que tengas especial, digamos? Sí, sí, tengo un montón, un montón. Por suerte el último tiempo en primera, obviamente, porque en el Nacional B, sí, el Nacional B y el ascenso es mucho más difícil. Los costos, obviamente, que, nada, a ver, las camisetas siempre las pagamos nosotros y los costos son altos, no todos los tibes tienen primero para comprar y después los chicos también para cambiar y, bueno, nada, contento. El último año y medio en primera, bastantes camisetas, muchas importantes, de nombres importantes, así que queda un lindo recuerdo ahí para mis hijos, ¿no? ¿Cuál fue la cancha más difícil que te costó? Ya sea primera o ascenso, o los dos. Cuando estábamos en Juventud Antoniana del Argentino Ala, más difícil la cancha de la Florida, en Tucumán, no me olvidé más, durísimo, durísimo, al lado del Ingenio Azucarero, hacían calor, un olor, había, no se podía jugar y nos mataron a piedrazo, pero, bueno, nada. ¿Cómo salió ese paráctico de esta brazo? No, no recuerdo, no recuerdo, debemos haber perdido, hay que averiguar, hay que averiguar. Sí, el argentino A cuando va de visitante normalmente soboleta, viste, pero no, era, era duro, era duro, te estoy hablando en el año 2007, o sea, imagínate hoy, por suerte. Sí, era otro fútbol. Sí, otro fútbol, hoy evolucionó mucho el fútbol, las canchas están, la mayoría, muy lindas, por lo menos ahora lo que me encontré en la B Metro, del 2017 que estuve con Platense, ahora un cambio increíble, todas las canchas muy buenas, los estadios han mejorado todo, así que la verdad que es algo para destacar. ¿Alguna de la B Nacional que tengas, así que te haya costado o por ahí no te pasó? No, no, a ver, por ahí siempre es muy difícil ir a jugar a Madrid, muy difícil, las condiciones climáticas son duras. Y bueno, una muy difícil también, que ahora no se desacordar, con Almagro fuimos a jugar contra la CAI, la CAI de Comodoro, un viento, que bueno, hay goles, hay goles guardados que saca el arquero y la pelota se le vuelve, viste, o mismo saca el arquero del otro lado y te la mete adentro del arco. Sí, 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 terrible, ahí nace el viento, así que, nada, esas por ahí del Nacional ve las más, las más complicadas, ¿no? Una pregunta también que le hacemos a todos es, si tenés que armar un Fútbol 5 de ex compañeros tuyos, ¿cómo formarías? Tenés que dejar muchos afuera, sé que es difícil. Sí, 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 muchísimo, muchísimo. Yo normalmente no juego al Babi, actúe el 5, pero bueno, cuando juego, atajo, ¿no? Ahora, justo este verano jugué dos partiditos ahí con compañeros que me invitaron, pero para divertirme y atajé. Adelante, bueno, Roger Martínez y Palavecino, Pala es un jugador increíble, Pala lo que juega, y ahora, bueno, pasa que tengo que poner todos delanteros, viste, porque juegan bien, en el Babi no se las sacás. Sí, pero alguno que pegue abajo tenés que meter. Alguno que pegue, sí, lo puedo poner a Juan Infante, que anda bien, tiene canchitas, así que está acostumbrado ahí al roce, y me falta uno más, ché, ¿a quién podemos poner? Es difícil, es difícil. Te maté, bueno. Y bueno, le pongo los dos laterales de Platense, a Juan Infante y a Morgantino, ahí está. ¿Y vos en el arco? Yo al arco, Roger Martínez y Palavecino, un equipaje. Un equipaje. Bueno, para ir cerrando, ¿un objetivo que te quede este año que te hayas propuesto para este 2024? No, a ver, el objetivo individual siempre es el mismo, ¿no? Estar a disposición todos los partidos, intentar estar bien, obviamente que eso incluye un montón de cosas, ¿no? Los cuidados, ser inteligente, no hacer cosas de más, cosas de menos, estar óptimo para poder competir. Ese es el objetivo individual. Y después el grupal, obviamente que Cole viene ya hace unos cuantos años intentando poder dar el salto de categoría, y es que no va a ser la excepción. Ojalá que podamos luchar, que estemos a la altura, que lleguemos a fin de campeonato con chances de poder lograr ese objetivo, ¿no? Bueno, ojalá el año que viene te podamos ver en la categoría de vuelta. La verdad es que, nada, tuviste una carrera increíble. Felicitarte por todo lo que lograste y agradecerte de vuelta por este tiempito. Ojalá, ojalá que, como es antes, ojalá que podamos luchar y competir para lograr el objetivo, que es lo más importante, ¿no? Y nada, vamos a ver, vamos a ver dónde estaremos el año que viene. ¡Gracias!